Les hemos fabricado un pequeño escondite a las ballenitas, un pequeño escondite, ahí lo puedes apreciar hijo, es una cazuelita, de esas que tenemos de barro, y arriba les puse su islita, aparte les he subido la profundidad del agua a 30 centímetros, porque de la parte media hacia abajo, el agua está más calientita, de la parte media hacia la superficie, el agua es cuando se está enfriando, sobre todo en las noches, entonces ahí está su escondite, puedes ver que hay unas tortuguitas ahí, si las alcanzas a ver, que están escondidas, también será un escondite para los charalucos, para que puedan tener más tiempo de vida, se puedan tener más escondites, y las tortugas estén más ingeniosas, tratando de atraparlos, ahí está el calentador, el filtro, y desde ahí se dispersa el agua a toda la tina, aproximadamente aquí son 250 litros de agua, como puedes ver ya les aumente el nivel, y ahí están las otras ballenitas, 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 la más profunda, su casita, su tortuguero, y ahí su pequeña islita, ahí se puede subir a tomar el sol,